Bueno, el día de hoy me he dedicado a este andar aquí en el campo. Aquí he andado por el lado de... Aquí pone mi tío Fernando. Aquí ando con mi perrito. Se llama Jack. Jack. Él es el único que me acompaña cuando yo salgo a grabar a estos lados. En esta parte aquí, él otra vez me salió una culebra grandísima. Esa es de las culebras que le llaman mica de unas amarillas. Entonces he andado viendo en este lugar acá que vean cómo se ve. Bonito. Y también he andado aquí caminando. Porque es bueno salir a recrearse para sudar, para botar toda la grasa que uno tiene. Y también para mantenerse con salud. Porque cuando uno camina, tiene salud, tiene vida. Porque ahí es donde botan todas las toxinas malas, ¿verdad? Y pueden no salir a caminar. Porque también nos ayuda a los pulmones a que puedan respirar bien. Aquí ando con mi perrito. Vean que encontré aquí unas piedritas que son de... Vean qué bonito el color. Como que si fuera el color amarillo, como que si fueran oro. Ustedes que van a ver este video, pues, me dicen cómo que son. Pero que son bien amarillitas, como que si fuera... Vean, miren, el color de esta. Qué bonito. Parecido casi al oro. Vean esta. Miren. El color. Vean. Esta amarillita. Vean. Como que si fuera oro, ¿verdad? Aquí hay de estas piedritas. Aquí tenemos nosotros, pues, la... La riqueza en nuestro cantón. Vean, como que fuera oro. Digo yo, pues, no lo sé. Ustedes que van a ver este video, pues... Me pueden decir qué es. Acá también encontré estas piedritas, lo mismo. Casi igual que la que encontré primero. Vean, miren, la forma de esta. Qué bonita y con un montón de hoyitos. Vean qué preciosa. Hay de diferentes formas de piedra. Y también encontré estas. Vean esta amarillita. Y esta que está acá. Como que si fuera oro, se la voy a mostrar bien cerca para que la vean. Ustedes que van a ver este video, pues... Me van a decir lo mejor que son. Yo... Digo que es solo, ¿verdad? Pero no lo sé. Pero ustedes que lo van a ver, pues... Vamos a verla. Me van a decir la verdad. Esta... Esta que está acá. Miren, ve. Yo digo que es oro, ¿verdad? Se la voy a mostrar bien cerca para que... Me dieran ustedes si es oro o no lo es. Yo ando buscando, pero es cuarzo. Cuarzo así como esto. Porque a mí me gusta decorar la casa con cuarzo. El cuarzo bastante ayuda a las energías negativas. Bastante poderoso en esa parte. Pero me gusta buscar cuarzo y poner en la ventana de mi casa. Aquí está. Bueno, ustedes me van a decir que... Que son esas piedritas. Esta fue la que encontré andando aquí en este lugar. Aquí le llamamos el lugar del calichal. Porque solo es caliche, como ustedes lo ven. Pero es un caliche bien fino. Aquí les voy a mostrar. Para que vean. Y ustedes me dicen que es si es oro o no es oro. Aquí están las otras, lo mismo las que encontré. Acá están. Esta, vean, miren. Aquí se las voy a mostrar bien cerca para que ustedes me digan si es oro o no es oro. Porque si es oro, la vengo a traer para venderla. Porque si es oro es bien vendible, voy a este tiempo. Acá están ustedes, me dicen. Y si fuera oro, pues gracias a Dios, ¿verdad? Porque lo vendiera y de eso mismo se hacen muchas cosas. Gracias. 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 Gracias.